El Corazoncito del Alto Mayo Ahora en tu Corazoncito mi amor Son de carisma Por ti fue un mendigo de amor Y te busqué de mi soledad Para vivir sin un beso de ti No pienso amor, perderte jamás No dejes que me quede sin ti Y volveré a vivir otra vez De tanto que te busqué, de tanto que te lloré Hoy te encontré viviendo en mi soledad Viviendo llantos de amor Por encontrarte aquí Me enredaré por mi camino Buscándote para ser feliz Hoy te encontré en mi camino No puedo ya vivir sin ti Wilson Jiménez Ahora sí Son de carisma No pienso amor, perderte jamás No pienso amor, perderte jamás Perderte jamás No dejes que me quede sin ti Y volveré a vivir otra vez De tanto que te busqué De tanto que te busqué De tanto que te lloré Hoy te encontré Viviendo en mi soledad Viviendo llantos de amor Para encontrarte aquí Me enredaré por mi camino Buscándote para ser feliz Hoy te encontré en mi camino No puedo ya vivir sin ti Son de carisma Escríbete a mi camino No puedo ya vivir sin ti Gracias.